de las palmas para ayudar a la movilidad en el retorno a Medellín. Los domingos de este mes de octubre entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche, la avenida Las Palmas funcionará en un solo sentido entre la glorieta de Sajonia y la glorieta del Alto de las Palmas. Pero tengan en cuenta que se excluye el domingo quince de octubre por tratarse de un fin de semana con lunes festivo. La medida se adoptó porque los domingos en ese horario la vía presenta una gran congestión. A continuación, otras noticias de interés en nuestros municipios. En Armenia, Mantequilla, denuncian el mal estado de la vía principal. Aseguran que el deterioro es evidente y que esto ha causado muchos accidentes. Hay derrumbes que llevan más de un año y por esquivar los derrumbes los vehículos se accidentan. Queremos atención inmediata a esta vía. Es la única que tenemos y está en muy mal estado. Señor gobernador, por favor, escuchen nuestros ruegos. En sus quejas afirman que el daño en la vía no es de ahora. Según dicen, hace más de dos años no la reparan. Ciudadanos de Copacabana aseguran que en varias vías públicas reina la mala señalización. A esto atribuyen infracciones que consideran injustas. Están colocando comparendos a las personas que supuestamente se encuentran mal parqueadas sin tener en cuenta que la señalización no es muy clara. Los sitios de parqueo están sin ningún tipo de señalización. Piden tener en cuenta especialmente los puntos de carga y descarga en la carrera 48, carrera 50 al frente del Palacio Municipal y carrera 51 diagonal a la vivienda. Mañana sábado Marinilla celebrará el Día de los Animales. Con diferentes actividades los ciudadanos reconocerán el valor de los caninos. Entre eras vamos a tener una eucaristía donde todas las mastocotas van a estar bendecidas. Vamos a realizar un acto cultural, vamos a tener espacios reservados para la adopción. Vamos a tener un stand donde vamos a recibir donaciones que van dirigidas al albergue municipal para el bienestar de los animales que allí se encuentran. La invitación es para que propios y turistas se unan al homenaje de los pequeños peludos.